Ja, 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 Jeversonka con Dani, Dani, Dani Y que suene el bajo, 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 bajo Y que suene el bajo, 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 bajo Y que comience el perreo Baby, boca me provoca Baby, besame que soy yo el que provoca Baby, besame la boca Porque soy yo el que a ti te vuelve loca Baby, boca me provoca Baby, besame que soy yo el que provoca Baby, besame la boca Porque soy yo el que a ti te vuelve loca Tu boca especial que me hace enamorar Con esa dulzura que me pone a alucinar Tu boca especial que me hace enamorar Con esa dulzura que me pone a alucinar Baby, tu boca que sabía querer contigo, pasarlo bien Para mí es un placer cantar contigo de la mano, bebé Baby, tu boca me provoca, ven y bésame que soy yo el que provoca Baby, bésame la boca, porque soy yo el que a ti te vuelve loca Baby, tu boca me provoca, ven y bésame que soy yo el que provoca Baby, bésame la boca, porque soy yo el que a ti te vuelve loca Ahora mira este bumbún y también este piquete, andamos bien rankeados con Jeffera al carete Las nenas se ponen sueltas cuando suena mi demo y ahora todo el mundo quieren bailar con mi blog Danny the producer, sí, ese soy yo el que tiene a las nenas pegadas al muro A la cumpe aplastando sin disimulo, con el autotune rompiéndole el culo Baby, tu boca me provoca, ven y bésame que soy yo el que provoca Baby, bésame la boca, porque soy yo el que a ti te vuelve loca Baby, tu boca me provoca, ven y bésame que soy yo el que provoca Baby, bésame la boca, porque soy yo el que a ti te vuelve loca Ey Dani, con esta lo matamos Este es Jefferson K, doble de company Dani, de producer Deja lo que suene de embo Y yo lo mato con mi flow Orgullosamente Cerriteños Daniel